¡Hola gente! Estamos jugando otro vídeo más de Cloud Tutti Go. Estamos jugando el mapa de Prison Break, duelo por equipos y bueno, deciros que van a campear como putas, miras térmicas, ligeras, francotiradores, su puta madre, a cuestas. Vamos a matar el de atrás, pero bueno, delante había visto también en el cartel en la esquina. Y bueno, básicamente va a ser así, vamos a ir poquito a poco, tratando de sacar las rachas, con mucho cuidado, que está mirada de camperos. Bueno, ya veis, así se juega el otro por equipos, en Play 4. Agazapao. Detectado SADCOM enemigo. SADCOM. Escucho algo. Ahora tengo que cargar esta arma, por si me hace falta. Ahora mismo no sé por dónde sale. ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Qué haces ahí? Impresionante, impresionante, es que es impresionante. El método de juego de esta peña es muy impresionante. Me voy a poner la avenida, por mí. Tengo que ir con cuidado. No escucho, pero está debajo. Lo mejor será... ¡Tómate, coño! Vale. Mira, mira todos los que hay ahí. Vale, un golpe de suerte. Se ha tirado primero el helicóptero. Mucho pasos, pero no sé si es mi compañero, que tengo un par de ellos cerca. Creo que están por aquí. Vale, me voy a ir de ahí, no me las veo todas conmigo. Así que me moveré por esta zona con cuidado. O se termina el helicóptero, tiraré el piloto y a ver si puedo hacer una pequeña matanza. Escóndete, escóndete, que me enviña. ¡Uf! ¡Entra, coño! Vale, de momento el helicóptero no está haciendo ver las cosas. ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Un hi! ¡Qué cabrones! Vale, quiero entrar para aquella casa, pero está apuntando para aquí. Me voy a joder en esa casa y voy a tirar el piloto. Vale, 13-2, de momento vamos bien. A ver si no me lo tiras. Venga, va, piloto, que eres muy lento. ¡Vamos! ¡Hijo mío! ¿En serio? ¿Se lleva a Jango o qué? ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No cal, ya te doy yo desde aquí! No te preocupes. ¡Vale! 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 Vale! Vale, que está ahí detrás. ¡Vale! Este está aquí subido. ¡Esto no atraviesa, no! ¡Vale! 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 No sé si esto me llegará para la siguiente racha, pero sería lo suyo, la verdad. Pues no, no me está contando para la siguiente racha, pero no pasa nada. Eh, ¿ahora ha visto? Estaría por aquí. Mierda. ¡Hala de ellos! Veía que había uno por aquí. Y lo hay, y lo hay. Vale, me voy a quedar por aquí hasta que termine el piloto, porque si no voy a morir. Y no quiero morir. Obviamente. Vale, esto ya va a terminar. Pues ha terminado. Pues bueno, lástima que era duelo por equipo. Si no, yo creo que hubiese sacado otra racha. Madre mía, uno de mi equipo, uno 14. Y del otro, dos 10. Bueno. Pues bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis. Dadle like. Favorito. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y bueno, yo creo que 24-2 no está mal. Venga chicos, adiós. Venga chicos. 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 Gracias.